Hola amigos y amigas también, bienvenidos a este viernes de huevos fritos. Hoy día los huevos tienen su lista, su bucket list, las cosas que uno quisiera hacer en la vida antes de morir, porque después no vas a hacer nada, obviamente, no sé, no serías tú. Pero cosas que sirven para planteárselas, para que las puedas hacer en algún momento de la vida, cosas reales, pues no. Uy, vivir en Marte no lo vas a poder hacer, pero tratar de, quiero mi casita, quiero un carrito. Ser presidente de la república no lo vas a poder hacer. No, si se puede. Todos los ciudadanos tenemos derechos a poder hacer. Es un parte de Spiderman, yo ya me la vi. Solo para sacar pica. Claro, solo para sacar pica. Ya me contó por si acaso. Ya me contó los dos. Igual me... No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. Bueno, pero ya yo puedo tachar de mi bucket list ver Spiderman. Muy buena. Claro. Al comienzo, en los cinco primeros minutos. ¡Cállate! ¡Cállate, idiota! ¡Cállate! Te van a insultar en redes sociales. Está bien. No, no, no voy a decir nada. Solo quiero decir que el comienzo sale... Hay una película muy buena, creo que es con Morgan Freeman. Por supuesto, y Jack Nicholson. Y Jack Nicholson. Bueno, este par de señores... Se llama Bucket List. Sí, se llama Bucket List. Y deciden realizar algunas cosas, muchas extremas. Claro. A ver, ellos son amigos. Ellos son amigos y uno de los dos que, si no me equivoco, como Morgan Freeman ya está con cáncer terminal. Le han dado tanto tiempo de vida y él decide hablar con la familia y decirles que quiere hacer cosas que no... Que nunca había hecho nunca. Que no había hecho nunca. Y se va con el amigo. A lanzarse de paracaídas a Las Vegas. Anda que un jet. Exacto. Sí, o sea, es muy bonita la película. Tienen que vérsela. Y de eso justamente es lo que vamos a hablar. Por ejemplo, lanzarse de paracaídas era una... Era algo que yo quería hacer. Estaba en mi Bucket List. Lo hice y no lo voy a volver a hacer nunca. Jamás lo haría. Pero no, es una sensación increíble. De verdad que... Sí, pero ¿sabes qué sensación es más linda? Estar vivo. O sea, no tengo nada en contra de los paracaídas. No tengo nada en contra. Pero imagínate, estoy tranquilo en mi casa. No tengo ni siquiera gripe. Y tomo la decisión de ir a lanzarme de un avión de paracaídas. No estoy en guerra. No soy un soldado. No soy James Bond ni Ethan Hunt. No soy nada de eso. Soy un man que quiere tener emociones en la vida. Claro. Sal con un iPhone 13 mejor a Guayaquil a las 12 de la noche. No vas a hacer la emoción que vas a tener. Más terrible que eso no vas a recibir. Yo lo respeto, pero en mi caso no funciona. ¿Y cuál sería tu Bucket List? Por ejemplo, bueno, sí he cumplido algunos. Algunos shows, conciertos que he ido, sí. Ganarme en FIFA. Tiene que estar. Se daba palo antes. Ahora estos años que deje jugar, deja que regrese. Pero por ejemplo, quería conocer a mis ídolos de la música. No conocí a todos, pero tuve la oportunidad de entrevistar a la Zulrich de Metallica, lo cual me parece increíble haberlo conocido. Pero me encantaría conocer a Dave Grohl, por ejemplo. Conocí a Paul McCartney cuando vino al show. Tuve la oportunidad de darle la mano a Paul McCartney. Tengo la foto con él. Ya ese sueño es mega cumplido. El dios de la música. Entonces, en la parte musical, aunque faltan algunas cositas, creo que he cumplido algunas. Está bien. Yo musicalmente vi un concierto en vivo de los Rolling Stones. ¡Qué lindo! Para mí eso era... Ya está. Fuera de la lista. Ya está. Muy tachado. Yo algo que quería, que estaba en mi lista, era ver el concierto de Michael Jackson. Y no lo pude hacer. Claro. Obviamente falleció repentinamente, justo cuando iba a ver... Pero de grande lo querías ver. Claro. Porque si vas en niño es peligroso. Yo nunca lo... Yo lo taché en mi lista. Lo siento. No puedo separar. El peor crimen de la humanidad con el arte ya no lo separa. Bueno, yo... Pero ahí hasta llegué. Yo quería verlo y cuando anunció que iba a dar sus conciertos, yo me emocioné, ¿no? Quería, fue... Quería ver un concierto de él. La gira, iba a ser la gira más famosa. La gira espectacular, también el documental muy bueno. Y bueno, falleció y no pude verlo. Entonces, ya, esas son cosas que... Pero musicalmente, ¿no? Esas son cosas... Qué lindo. Claro, increíble. Musicales. A mí me hubiera encantado ver a Pink Floyd. Ya no existe. Ah, de hecho, hablando cosas de música, en un programa pasado hablamos del palo de batería de Tico Torres. Ya sabemos que es cierto, ya, si lo tienes, sí. Ok. Acepto disculpas públicas digitales de que no era mentira el señor Daniel Rosero. El man tiene el palillo de batería. Le pasé una conversación de unos manes. Eduardo Varas. ¿Qué? Eduardo Varas. ¿Y lo llamaste? No, no, no. El man habla verdad y el man puso ahí de la nada y vi el tuit, ¿es verdad? ¿Dónde lo tienes? Ahí está, en la casa. ¿Un botado? Sí. ¿Un botado? De hecho... Tiene su placa de que ganó hace 20 años un torneo de FIFA, pero no tiene el palillo de batería. De hecho, no sé dónde está. O sea, lo tengo que buscar. ¿Está perdido? No puedo creerlo. No, está por ahí, está por ahí, pero no lo he visto hace tiempo. A ver, en deportes, por ejemplo. En deportes, ver clasificar a la selección al mundial. Pachado, todos, perfecto. A ver. Increíble. Yo estaba convencido, al igual que muchos de los ecuatorianos de esa generación, que jamás, que nos íbamos a morir. Es que a partir de esa época cambió el fútbol de la casa. Y que jamás íbamos a ver a la selección jugando un mundial. Seamos sinceros que hay una época moderna del fútbol ecuatoriano que viene por ahí. El trabajo que se vino haciendo, ahí comenzó a rendir. Pero antes era imposible soñarlo. Pero era, era, era... Las diferencias eran abismales, eran muy escépticos. Está que qué, verlo campeón del mundo. ¿A quién? A Ecuador. ¿Llegará algún momento? A ver, para, para... Podremos verlo. O sea, si no están chupando y se estrellan, tal vez. Sí, bueno. No aprendieron nada de Romario. No aprendieron nada. Pero Romario venía borracho y hacía tres goles. De puntín. De puntín. De hecho, hay una historia de Romario que le dijo el entrenador... Ya la conté, por favor. Que... Ya hablamos de este programa. ¿Qué? Ya la contamos. ¿Cuál? A ver. Ya la contamos. Que no lo dejaban salir y el mano rendía hasta que le dejaron salir. ¿Qué hablas? No, no lo hemos contado. No, esa historia no es. Para comenzar no es. Para agarrar un vuelo. Él le dice al técnico... Él tenía que agarrar un vuelo. Él se tenía que ir, se quería ir a Brasil al carnaval. Y tenía un partido en la mañana. Y le dijo al técnico, por favor, necesito salir temprano para irme al carnaval. Sí, sáqueme en el segundo tiempo. No, dice, si haces tres goles, te puede ir. Te saco en el segundo tiempo. Y el man, creo que en 15 minutos hizo tres goles. Y, por favor, cámbio. Se fue. Y el técnico le cuesta y dice, tú tienes que cambiarlo, pues. Me cumplió. Yo que me imaginaba. Era Romario para mí, en mi preferido. Con respecto al fenómeno, mi preferido delantero. Otro tengo de mi checklist. Bucket list. Bucket list. De mi pocket list. Yo quería ver a... A Danilo Rosero. A Leo Messi jugando en el Barça y haciendo goles. Y lo viste. Esa... No lo hice. Metió tres. Ah, ¿sí lo viste? Sí. Ah, muy bien. Metió tres, uno de tiro libre por abajo de la barrera que los hizo saltar. Antes que hagan lo del cocodrilo, el acostado. Antes que hagan el acostado. Claro. Yo también... Deportivo. Yo también quería ver a Leo Messi. No lo logré. A mí lo viste. No, fue una gira a Estados Unidos. De esos campeonatos, ¿qué hacen? Eso no sirve. Fue el partido. Ver a jugar en Estados Unidos no sirve. No, espérate. Peor del Barça. Y no jugó. ¿No jugó? No. Bueno, yo les gano a los dos. Hace unos años una cablera de aquí me invitó a ver la final de la Champions. Y yo vi la final. No, ya había sido campeón el Barça, creo. Yo fui a ver la final de la Recopa, que era el campeón de la Champions. ¿Puedes arreglar el cuello? Por favor. Por favor. Es sexy. Está dañado ya. Y jugó a Barcelona-Real Madrid. En el estado de Barcelona, lo vi. Messi contra Cristiano Ronaldo. Qué vaca. Ganó el Barça, pero hubo gol de Messi, hubo gol de Cristiano Ronaldo. Hice como Romario. Ya vámonos. Ya está. Ya me puedo ir. Vi ese partidazo. O sea, increíble. Vi a los dos jugaron todo el tiempo. Vi a las dos estrellas, los dos mejores del planeta. Los vi. Así que ahí cumplí. Pero aquí también cumplí. Cuando vino Argentina, cuando fue la Copa América aquí en el país, que recién ahorita Argentina volvió a ganar una Copa Internacional. No había pasado desde el 93. Aquí vimos a todos. Vimos a Batistuta, Leo Rodríguez. Vimos a Simeone. Y no solo Argentina. Los demás. Vimos a Hugo Sánchez, que vino México invitado. Vimos a Colombia. Valderrama. O sea, vimos. Las Prillas. Bolivia, que estaba con el Diablo. O sea, una época de oro de todos esos futbolistas, de todas esas selecciones. La vimos aquí. Maradona, de hecho, también jugó. Maradona también. Entonces, fuera de esa lista. Deportivamente también lo cumplí. Sí, yo creo que deportivamente también. Sexualmente. Me hubiera encantado ver a Michael Jordan jugar. Qué lindo. Yo lo vi a Shaquille. Yo también a Shaquille. A Kobe Bryant también lo vi. No, eso yo no. Yo sí, sí lo vi jugar. ¿Verdad lo puedes ver? En tenis a Federer. También lo vi jugar a Federer. Qué lindo, ahí te odio. Sí, sí. Yo no he visto ningún partido de tenis. Solo aquí fui a una Copa y no sé ni quiénes eran. ¿Nos manes? Pues es la única vez que he visto un partido de tenis en vivo en mi vida. No sabía ni quién era. No sé quiénes eran. Bueno, y ustedes, de cosas extremas, por ejemplo. A mí me gustaría darle una vuelta en órbita al planeta Tierra, por ejemplo. Sería un tremendo boquet de... 100 lucas. Más que nada, claro. 100 mil, 200 mil dólares. Primero deberías poner tener 100 lucas. Claro, boquet de 100 lucas. Entonces, mi boquet de instantes de la órbita... 100 lucas. 100 lucas. Para la órbita. De acuerdo que las tienes, no vas a gastarte en esa potera. Si te gastas 100 lucas es porque tienes muchas. Te sobra, pues claro. Ese es un sueldo. Me da miedo. No tendría ganas de eso, por ejemplo. Me da miedo. Pero no te gustaría darle una... Solo si soy Superman, pero prepárenme un cohete para jugar a eso, no gracias. ¿Y cuánto tiempo te demoras haciendo eso ahí? Creo que un par de días. No, no creo que es tanto. Hay un turista ahorita japonés, o chino me parece. Depende, porque están los radares, la ATM no puede. O sea, pagó él el ticket completo, pues no llegar hasta ahí ni regresar. No, el tipo está hospedado en la estación espacial durante una semana. Ya estamos haciendo pendejadas. Sí. Ya estamos haciendo pendejadas. Ya mismo va un turista, se quiere hacer un selfie, abre la costilla, explota. Implota. Ya estamos haciendo pendejadas. Vamos a ir a Marte y la vamos... Vamos a llegar a Marte y la vamos a embarrar. No, destruimos Marte en cinco años. Eh... Sí. Inhabitables Marte. Claro. Los marcianos bravísimos así. Oye, ¿qué más? Uno, algo en mi bucket list era nadar con delfines, por ejemplo. A mí me encantan los delfines. Es uno de mis animales... Espérate, es uno de mis animales preferidos. No sé si reírme o insultarte, porque en cautiverio está prohibido. No se hace eso más. No vayan a tomarse fotos con animales en cautiverio o no lo hagan. Adiós SeaWorld. Yo me moría de ganas de un viaje, había nadar con delfines. O sea, y tomarte la foto y toda la cosa y poder tocar los delfines. Fue una experiencia increíble, de verdad que... ¿En dónde? ¿En SeaWorld? No, en México. ¿En el mar? En el mar. ¿Libres? En el mar, claro. Ah, ya, ok, ahí sí. Hay una... O sea, los delfines se acercan. Una bahía, hay una bahía. Exacto. Ya, eso es otra cosa, ahí sí. Pero... La comida, pues, no se acercan... Claro. Así de buena... Claro. Exactamente. Pero eso es algo que sí quería hacer. Había visto mil fotos de personas que habían hecho... Yo quiero ver un tiburón blanco. Meterme en una jaula así... Qué lindo, ¿ah? Y bucear también. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Mira, en televisor 4K lo veo mejor que metido abajo del agua muriéndome de miedo. ¿Qué voy a hacer eso? No, 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 no haría eso tampoco. O sea, tú eres cero adrenalina. Me hice contigo... Yo era miedosísimo a las montañas rusas y ahora soy adicto. No hay montaña rusa en la que no me trepe, sé todas las que vienen por aquí. Y soy adicto. Ya saqué mi bucket list. O sea, no, está mi bucket list a hacer el tour en Estados Unidos de las mejores montañas rusas que hay allá. Me encantaría, por ejemplo. Y mi bucket list está ganarme la lotería también. Creo que chuta. Pero como el eslogan hacían ellos, para ganar hay que comprar. Correcto. Sí compro. Muy bien. Yo también tengo por aquí, compré la otra. Me gané el reintegro. El reintegro. Vamos, vamos, vamos. Yo no he ganado nada nunca. Una vez me gané en esos... ¿Te acuerdas del Vale Otro? En el palito de... Sí, la una. Y te rompí el palito. No, no, sí, sí lo cambié. Tú sabes que de ganar yo me gané. Mi papá en el Mundial del 82, que era un niñito, mi papá participó en una cosa del periódico, ganó y me gané una caja de botellas de whisky. ¿Cuántos años tenía? Cuatro años. Y la caja de repente había una cajita menos, otra cajita menos. No, pues mi papá se la rifó, pues. No me guardó ni una. ¿No me guardó? Ni una. Para de grande, pues, mira, el whisky se podía cuidar. Y cuando estaba viviendo en Perú, cuando tú me visitaste, que hice la novela, que después también fuiste tú, fui a comer ahí a un Burger King y me... Perdón, la policía. Y me... Es que ya tiene la vegana ahorita. Pero en ese momento, fíjate, me gané. Estaba ahí nomás de pasadita, me gané. Y no fue un premio, fue como una tortura, porque me gané una bicicleta. Y me la entregaron, pues, ahí. Y yo, ¿y qué hago? ¿Cómo? En Perú. ¿Cómo? Yo estaba viviendo ahí, pero no estaba cerca de mi casa. Y ahora, ¿y cómo hago? Pues, me fui pedaleando, pues, la bicicleta hasta la casa. Me morí. O sea, no... Lo peor es cuando vas... ¿Y qué hago? Cuando vas a algún parque. Pero estás vestido de salida, por favor. Por favor, no digan esto que a mí me pasó. Me fui a un parque X. Y te vas a los jueguitos que te ganas esos peluches, pues, ¿no? Claro. Pero llegué y fui a jugar estas cosas. O sea, apenas llegaste. Apenas llegué. Al tirar la bola, tienes que tumbar, no sé qué cosas, las tumbo y me dan un peluche del porte de Diego. Gigante. Un oso. ¿Qué haces con eso? Claro, todo el parque con el oso. ¡Qué pereza! Caminando. Y yo decía, te sacaba ese oso y decía, ¿por qué me lo gané ahorita? No es un regalo, es una tortura. Claro, claro, una tortura. Tuve que dejarlo botado. Y yo, no puedes hacer nada, pues. Lo botaste. Cuatro horas. ¿No se lo regalaste a nadie? No, pues ahí se lo dejé a un niño ahí, lo que sea. Lo dejó botado y ahorita se sintió mal. Claro, se lo hubiera regalado a alguien. Pero seguramente algún niño se lo llevó. Alguien se lo llevó, claro. Por supuesto. Bueno, entonces, algo debe estar pendiente en tu boca. Acabo de decir alguna. Todas. Todas las cosas que digo. Por ejemplo, las islas montañas rusas me encantaría. No, pero es que ya, ¿qué? Las diez montañas rusas más. De Estados Unidos. Tú sabes algo que a mí me gustaría hacer, irme a un tour, un crucero, no sé, a Alaska. A mí también, me encantaría. Me encantaría conocer a Alaska. A mí también, ¿no? Ese tipo de cosas. Y también la aurora boreal. Yo tengo que ver una aurora boreal en algún momento. Y también irme a algún lugar, no sé, en Estados Unidos, en algún lugar de Sudamérica, donde vaya a esas cabañas que están metidas en el bosque. Así como donde se fue, donde en las películas de terror te matan. Claro. Ya. Ahí, esas que, esas cabañas que están al lado del lado. Una cabaña en el bosque. Sí, pero así solitario. Como Wolverine, que vive ahí. Ya ahí, pues no eres Wolverine, pues no. Ahí le disparan, sobrevive. ¿Y vas a hacer qué? Nada, pues a cortar leña. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Sabes lo difícil que es eso? Tú has intentado, tú has visto un bloque, has intentado hacer eso así. Primero, darle al tronco es jodidísimo. Pero no puedo ir a tratar de cortar leña y de ahí hacer una fogata. Claro, pero si no lo logras, te vas a morir de frío. Pero ahí está la supervivencia, pues. Ir a Galápagos era uno que sí lo cumplí. Sí, Galápagos estaba en mi cheque. Me falta la Amazonía. O sea, sí he ido, pero no me metido. Y si Javier dice algo, no ha dicho nada. ¿Cómo que no ha dicho? Claro que he dicho. Tome copia. El hermano dice sí. Es mi boquetlis, no es tuyo. Y también la mía. El hermano dice sí. Diego, ¿qué pusiste en el boquetlis? Diego, ¿qué pusiste en el boquetlis? Dame la cuatro, dame la cuatro. Claro, tiene la misma. Le digo, irme a Alaska. Yo también, también. Obvio, estaba primero en mi boquetlis. Ya dije en la aurora boreal. Ah, cumplí uno que siempre quise ir a Australia. Mi mamá quería ir a Australia siempre. Ya no podía ir de viejita. Y yo sí fui. Suerte porque me gané un premio. Ya lo habíamos la pasada que me gané un premio. Me gané un premio a Australia hermoso. Eso es primero. No es primer mundo, es cero mundo. Porque está arriba el primero. Es una locura, Australia. Qué belleza. Yo quiero ver a Barcelona campeón de las Libertadores. Tengo cosas que se puedan hacer. No, sí, eso sí se va a lograr en algún momento. Por eso está ahí en mi boquetlis. No tengo nada en cuenta. Y quiero estar ahí en el estadio. No creo. No creo que llegues. Sí, de verdad no creo que llegues. Bueno, pero está en mi lista. ¡Nos vamos a tomar helado! ¡Qué rico! ¡Nos vamos a tomar helado! Llegó la chama. La chama estrella. Y nos estaba contando la historia. ¿La puedo contar? ¿La puedo contar? Sí, por supuesto. Cuando ella llegó al Ecuador, ella... De hecho, estuvo en Huevos Fritos cuando estábamos en radio. Bueno, el nombre que le puso fue Las Tetas de la Chama. ¿Pero por qué? Las Tetas de la Chama, pero por el producto. Las Tetas de la Chama, porque el producto, el heladito, en Venezuela le dicen tetas. A eso de ahí. A esto. Claro. Le dicen a esto, le dicen tetas. Esto vendría a ser como un bolo. En bolo, sí, pero con forma de tetita. De viejita. Eres un idiota. Sí. Bueno, renovó la imagen, cambió el nombre. Muy bien. Se renovaron las tetas. Digo, los helados. Helados, La Chama, Estrella, no son helados simplemente, son infancia, sustento y tradición creados desde hace dos años y medio. Son para toda la familia. Aquí podrás encontrar helados con una gran variedad de sabores y tus presentaciones favoritas. Incluso hay una línea para mascotas. Sí, muy bien. Sí, tiene una línea pets. Le dan heladito a los mascotas. Claro, a los perritos les encanta. Helado de atún. Les encanta. Al gato, helado de atún. También puede ser, sí. Puede ser, sí, sí, sí. Bueno, te brindan la personalización de los helados para eventos y ocasiones especiales. Se adaptan a los requerimientos y es un producto premium 100% artesanal. Mayor cantidad y calidad con servicio delivery. Entregas programadas en varios puntos de la ciudad. Servicio de entregas personalizado, con mimos, personajes. Se personalizan las cajitas, miren. Y hace un evento así muy bonito, ¿no? Ideal es para sorprender a quien ama. Espera, mira, 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 Javier, la de huevos fritos ya la personalizó. También la pueden hacer ustedes así. Claro, eso nos mandaron. Eso es regalito para nosotros. Sí, me imagino. Sí. No va a ser para entre líneas, pues. Jamás regalar helados ha sido tan divertido. Aquí están sus redes. Contacten a los helados de la Chama Estrella en las redes sociales. La cuenta, arroba helados la Chama Estrella. Oye, esto está dañado, ¿no? No, es para gente inteligente. ¿Inteligente? Yo no lo hago, yo no lo hago porque no me da la... Mi bucket list va a estar... Terminar a hacer esto algún día y armar un cubo... Eso no es imposible, Javier. Eso es una mentira, eso es un mito urbano. Rubik. No, imposible. Rubik. ¿Cómo se llama el cubo Rubik? Cubo de Rubik. No, si hay gente que lo hace, pero... Claro, obviamente, pero eso es pura matemática. No me da la raza. O sea, eso está en tu bucket list. O sea, yo cuando hice... Uy, cuando armé un ladito, no sabes, era emocionadismo. Era un genio. Claro, todo el viaje de Guayaquil Salinas. Terminar mi carrera universitaria. La mía, yo estoy terminándola ya, así que está ahí. No está echado del todo, pero estoy con la pluma para tachar. Qué bueno. Falta un poco más. ¿Qué estás estudiando? Terminando comunicación, pero convención en relaciones públicas. Casarse. ¿Qué va acá? ¿Hijos? Sí, lo que va acá. ¿Cómo hijos? Casarse. En mi bucket list estaba... Bueno, dicen que es tener un hijo, plantar un árbol y leer un libro, y hacer un libro. Claro, yo leo libros, me consumo el árbol y no tengo hijos. Oye, este es un imbécil, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, no, yo sí me gustaría tener hijos en algún momento, casarme también. Pero ya está viejito. ¿Y el libro? Pero por eso usted es un bucket list. ¿Y el libro? ¿Y el libro no vas a hacer nunca en tu vida? No sé si tenga tiempo. Entre los hijos y el matrimonio no tengo quien puede escribir un libro. ¿A qué hora? Claro. ¿En qué momento? Vamos a tener el amigo secreto la siguiente semana. No he comprado nada. Tienen que comprar ya su regalito. Acuérdense que... ¿Qué te gustaría, Javier? Es el regalito del bucket list, para ver si está ahí. Yo te puedo... Claro. Yo quiero... Mi bucket list, yo quiero el Play 5. Está en mi bucket list. Ya, chévere, que te lo consiga alguien. Te puedo estar regalando un juego de Play 1. No, es un bucket list, pero para el amigo secreto, si hay... Acuérdense que tiene que ser el regalo más original. Sí. Vamos a votar para que... Para un ganador, ¿no? Ahí se lleva el PlayStation 5. El mejor regalo. Ah, el de tu casa. Claro. Ahí se los presto, se los puedo prestar un día. Ya, muchas gracias. Si alguien tiene un Play 5 que está vendiendo, avísenme, por favor, que quiero comprar. Está bien, perfecto. A un precio razonable. Entonces, finalmente, o sea, sí hemos hecho algunas, pero a ver, una cosa, pensemos así, una cosa así de ley que quisiéramos hacer, que es medio fregado que vaya en ese bucket list. Una. ¿Cuál sería, por ejemplo? Yo, de hecho, deberíamos decir lo más fácil y que tal vez por vagancia o por... No lo has hecho. Yo quiero volver a hacer otra serie. Yo quiero volver a hacer otra serie. Yo la hago contigo. Yo voy a hacer un nuevo disco. Muy bien. Ahí está mi bucket list. Correcto. Perfecto. Sí, sí. Yo quiero hacer otra serie porque ahora hay tanto contenido, ¿no? Es tan fácil levantar contenido. Hacer mi música porque sí tengo mis cosas ahí y todo, pero no me he dedicado sentado a hacerlo. Así que tal vez eso está en mi lista de ley. Una sinfónica. No, no, yo toco guitarra y tengo algunas cositas por ahí. Pero sinfónico. Diego sinfónico. A Sir Anthony Hopkins escribió una sinfónica. Qué bonito. Conocerlo a él también. ¿A quién? Sir Anthony Hopkins. Ah, Anthony Hopkins. Conocí a John Markovich cuando lo entrevisté, así que posito. ¿Es verdad el que preguntó de la guatina? No, yo le pregunté cosas inteligentes y bien. Y el man me agradeció. Como Pimentel, ¿qué le preguntó Don Jovi? Que el pijama usa. ¿Cómo vas a hacer eso? Yo no hice eso. Si yo lo conozco, si yo lo llevo a conocer a John Bon Jovi, ¿de dónde eres? Argentina le voy a decir. No le voy a decir porque Ecuador va a decir. Ecuador. Cuando me preguntaron calzoncillos. Tranquilo, John. No pasa nada. Mentira. No, mentira. No le pregunto nada. No le pregunto a ella. Sí le preguntó alguna. No, no, no. Sino que John estaba bravo. El man editaba la misma nota. Sacó todas las preguntas esas ahí. No, fueron tres o cuatro preguntas nada más. Sino que estaba irritado el man. Y recuerdo que hay una película muy famosa que se llama Romeo is Bleeding. Sí. Con, no, ¿cómo se llama el actor? No me acuerdo el nombre. Bueno, hablamos, él es un fanático del cine. Y recuerdo que una de las preguntas es, él retiró una canción, el tema principal de Romeo is Bleeding, que era de un policía corrupto. Se mataba a todo el mundo. Él retiró, justo la noticia más importante es que él retiró la canción de la película. ¿Y le preguntaste eso? Y le toqué el tema, o sea, ¿qué fue lo que le afectó de esa película? Él me dijo, la violencia, pero, y yo me quedé picado de preguntarle, sí, pero tú has sido parte de los westerns. Y los westerns. Y no le preguntaste eso. Son violentos. No, porque ya dijo. No lo va a poner bravo. No lo hice, iba a poner bravo. Ahí está, no lo hagas eso, nunca más. Bueno, lo único que les puedo decir es que al final de Spiderman... ¡Cállate! ¡Nos vamos! ¡Adiós! 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 Gracias.